Hola, hola, namasté. Yo soy Pia Yoga y estoy muy feliz que estés haciendo este reto 7 días abdomen. Hoy vamos con el día 4. Hoy vamos con el día 5. Y hoy vamos a dejar descansar un poco los brazos, así que no siendo más, vamos a iniciar acostadas boca arriba. Vamos a estirar las piernas completamente, vamos a inhalar y en la exhalación vamos a llevar la rodilla hacia el pecho, pero también alzando los hombros, la espalda alta. Como siempre, el ombligo bien hacia el mat, removiendo el espacio entre la espalda y el mat. Agarramos esa rodilla, sostenemos por unos segundos, inhalamos, volvemos a estirar y en la exhalación, el otro lado. Siempre en la exhalación saquen todo el aire de sus pulmones y metan el abdomen. Entonces, ahora sí, vamos a arrancar 10 en cada lado como hemos venido haciendo. Entonces, inhalamos, exhalamos, sostenemos por unos segundos, inhalamos, exhalamos. La pierna que está en el mat, empuja hacia el mat. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Vamos dos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos, sostén y ayúdate a ir un poquito más arriba, activar bien tu abdomen. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos para la cuarta ronda en cada pierna. Exhalamos la otra pierna, sostenemos unos segundos. Inhalamos, exhalamos, ese ombligo bien hacia el mat. Inhalamos, exhalamos, ya vamos por la mitad, muy bien. Y vamos por la otra mitad, exhalando al subir, subiendo bien ese pecho. Inhalando, exhalando. Ayúdense de la rodilla para subir más. Vamos, seis. Cuatro más. Exhalando al subir, sosteniendo. Inhalando y exhalando. Ese mentón que se mantenga lejos del pecho. Es decir, no hagan esto, sino que casi la cabeza hacia arriba. Inhalando, exhalando para la séptima ronda. Inhalando, exhalando. Y dos más. Ahora sí, inhalando, exhalando, subiendo. Para ocho. Inhalamos, exhalamos. Ocho en la izquierda. Inhalamos, exhalamos para nueve. Creo que había dicho mal. Decía que me faltaban dos, pero me faltaban, era tres. Nueve. Y ahora sí, la última. Inhalamos y exhalamos. Sostenemos más arriba esa rodilla, más cerca al pecho. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y de una, inhalamos, extendemos y exhalamos hacia el otro lado. Más arriba, metiendo el abdomen. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y descansa. Excelente. Toma unas respiraciones. Mientras tú descansas, yo te voy mostrando el otro ejercicio. Para este ejercicio, las manos pueden estar como en araña, con las punticas de los dedos hacia abajo. Hombros bien hacia atrás y las manos un poco más separadas de las caderas. Las piernas estiradas hacia arriba. Vas a inhalar. Llevar los talones hacia arriba. No tanto hacia atrás. Se van a ir un poco hacia atrás, pero lo que queremos es hacia arriba. Activando ese abdomen. Después empuntamos los dedos y bajamos. Si se les dificulta, no bajen tanto. El ejercicio de bajarlo ya lo hemos hecho. Entonces recuerda que bajen hasta donde mantengan su abdomen bien hacia adentro, sin arquear mucho la espalda. Y si no, también pueden, al subir, después de subir, doblar las rodillas y bajar un poquito. ¿Listo? Otra opción es poner las manos, hacer como un triangulito con sus índices y sus pulgaros, ponerlo aquí y hacer el mismo ejercicio. Entonces ahora sí vamos a empezar. Piernas estiradas hacia arriba. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos al bajar. Una. Dos. Despacito. Tres. Yo me iba emocionando. Recuerden hacer la opción que mejor les quede. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos bien, ombligo bien hacia adentro. Siete. Respirando. Ocho. Nueve. Y diez. Sosten abajo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y descansa. Puedes mover tus dedos, la yema de tus dedos en tu abdomen un poquito. Respira. Eso es. Y nos vamos a ir para el último. Mientras tú descansas, yo te explico también. Vamos a hacer esta postura de yoga, navasana. Postura del bote. Hombros atrás, espalda recta. Vamos a poner las manos detrás de las piernas, como atrasito o debajo de las rodillas. Y vamos a doblar las piernas en 90 grados. Esta es una opción, mantenerse apoyada o ayudándose con las manos, agarrar las piernas. Para mantener la postura, también puedes estirar las piernas. También si no necesitas las manos, puedes estirarlas. Pero mantén la espalda recta, no encorves tu espalda, no la redondees. ¿Listo? Vamos a sostenerla ahí. Y después vamos a bajar solamente la espalda baja. Y mantener la espalda y los hombros hacia arriba. Y volvemos a subir. ¿Listo? Esta que hicimos es como la que estamos haciendo con la rodilla. Simplemente que mantenemos las piernas estiradas. Si te cuesta, entonces también puedes usar las manos atrás y bajar simplemente un poquito. ¿Listo? O poner los codos y bajar un poquito. Realiza la variación que puedas. Y esta no vamos a hacer 10. Vamos a hacer mucho menos, pero vamos a sostenerla. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar. Vete acomodando, espalda recta. Hombros atrás, manos detrás de las piernas, de los muslos. Y subimos las piernas. Navasana. Quédate ahí. Sostén el abdomen hacia adentro. Puedes estirar las manos si quieres retarte. Respira profundo. Puedes mirar a tus pies. Tus pies que estén alineados con tus rodillas. Inhala ahí. Y en la exhalación, arda Navasana. Esta canudita, yo le llamo canudita. Sosténlo ahí. Haz cualquier variación. Abdomen hacia adentro. Respira, respira. Que la espalda baja esté en el mat. Inhalamos para Navasana otra vez. Puedes esta vez tratar de girar tus piernas. Mantén tu espalda recta. Arda Navasana. Realmente en esta postura es donde estamos trabajando más el abdomen. Ombligo hacia adentro. Sosténlo a la variación que necesites. Poniendo los codos o doblando un poco las rodillas. Navasana. Vamos nuevamente. Doblando las rodillas o estirándolas. Y Arda Navasana. Sosténlo. Trae los hombros más lejos del mat. Ombligo hacia adentro. Y descansa. ¡Wow! ¿Cómo les fue? Yo estoy con el abdomen ya en fuego. Toma unas respiraciones. Puedes cerrar tus ojos unos segundos. Hala profundo. Exhala por la boca. Y una última vez. Porque, porque vamos a arrancar la última ronda. Ya saben, dos rondas. Entonces nos alistamos. Estiramos las piernas. Inhalamos profundo. Exhalamos. Rodilla derecha hacia el pecho. Sostenemos. El talón izquierdo empuja hacia abajo. Nos ayuda a alzarnos un poquito más. Inhalamos. Estiramos. Exhalamos. Rodilla hacia el pecho. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Para dos. Inhalamos. Exhalamos. Sostenlo ahí. Sube un poquito más. Inhalamos. Exhalamos. Tres. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Subimos. Rodilla hacia el pecho. Sube más. Vamos por cuatro. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Vamos por la mitad. Ya. Sostenlo. Sube un poquito más. Y vamos por cinco más. Inhalamos. Exhalamos. Rodilla derecha a pecho. Sostenemos. Inhala. Exhala a la izquierda. Vamos por seis. Inhala. Exhala. Siete. Ombligo hacia adentro. Sube ese pecho. Inhala. Exhala. Siete. Tres más. Inhala. Exhala. Ocho. Inhala. Exhala. Ocho en el lado izquierdo. Y vamos para las dos últimas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y vamos para la última. Inhala. Exhala. Diez. Sostenlo. Abdomen más hacia adentro. Pecho más hacia arriba. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhala y exhala. Lo mismo en la otra. Más arriba. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Descansa. Descansa unos segundos. Ya sabes el ejercicio que sigue. Haz la variación que mejor te quede. Recordando que siempre es mejor mantener la forma para realmente activar bien el abdomen y no ir de pronto a tener después dolores por hacer las posturas mal. Entonces recuerda la opción. Puedes poner las manos en triángulo detrás de tu sacro, detrás de tu cadera. O puedes poner las manos también al lado de tus caderas o realmente doblar las rodillas o no bajar tanto. Listo. Vamos a arrancar entonces. Piernas hacia arriba. Subimos la cadera. Talones hacia arriba. Empuntamos los dedos del pie y bajamos hasta donde puedas. Inhalando. Exhalando. Dos. Inhalando. Exhalando. Tres. Cuatro. Recuerda las caderas más hacia arriba o las piernas más hacia arriba que hacia atrás. Seis. Siete. Así alza las caderas un poquito. No las tienes que alzar tanto. Ocho. Nueve. Respira. Y diez. Sostén las piernas estiradas hacia abajo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descansa. Muy bien. Entonces nos vamos a ir acomodando. Suavemente para nuestro último ejercicio. Vamos a iniciar sentadas entonces. Con las rodillas dobladas. Hombros hacia atrás. Pecho hacia adelante. Espalda recta. Nos inclinamos un poco hacia atrás. Podemos poner las manos detrás de nuestros muslos. Alzamos los pies. Noventa grados. Y respiramos ahí. Mantén esa espalda recta. Puedes soltar tus manos si lo deseas. Respira. Si no, mantente ahí con ese apoyo. Y arda navasana. Solamente espalda baja en el mat. Metiendo el abdomen. Espalda o hombros. Y espalda alta hacia arriba. Sosténlo. Sosténlo. Navasana nuevamente. Cualquier variación. Puedes esta vez estirar tus piernas. Espalda recta. Inclínate un poquito hacia atrás. Pero con tu espalda recta. No redondees. No metas el pecho. Sácalo. Arda navasana. Recuerda también que puedes apoyar tus codos o tus manos. Mantén tu abdomen hacia adentro. Sosténlo. Saca esa fuerza interna que tienes. Y vamos que vamos para la última. Estira tus piernas esta vez si puedes. Retándote un poco. Recordando que además vamos trabajando otros músculos del cuerpo. Y arda navasana. La última. Sube un poquito más. Sosténlo. Trae tus brazos hacia arriba. Y 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Muy bien. Mi abdomen está on fire. En fuego. Está mejor dicho ardiente. Ardiendo. Deos de los pies hacia el frente. Rodillas hacia arriba. Metes tus hombros. Codos al lado de tu torso. Metes el ombligo. Alzas tu cadera. Y te quedas ahí por unos segundos. Puedes cerrar tus ojos. Empujando tu cabeza suavemente hacia atrás. Ya vamos terminando. Estamos estirando un poco. Respira. También te puedes poner la punta de tus dedos en tu abdomen. Y hacerte unos masajitos. Y vas bajando tu cadera. Te volteas boca abajo. Para hacer nuestra cobra. Que nos ayuda a estirar bastante el abdomen. Manos debajo de los codos. Detrás del pecho. Codos hacia tu torso. Hombros hacia atrás. Inhalas. Subes. Estiras. Ese abdomen mirando hacia arriba. Mantén tu cadera hacia abajo. Dedos de los pies hacia el mat. Pelvis hacia abajo. Hacia el mat. Siente tus glúteos activos. Inhalas. Exhalas. Giras hacia un lado. Inhalas dentro. Exhalas. Giras hacia el otro. Inhalas dentro. Tal vez estiras un poquito más. Y exhalas. Postura del niño. Doblas tus rodillas. Puedes poner un puño encima del otro. Y descansa aquí. Reconectándote con tu respiración. Inhalaciones. Exhalaciones. Exhalaciones largas. Por tu nariz. Y lentamente te vas sentando. Y listo. Ya está. Hemos terminado el día 5 del reto 7 días. Abdomen. ¿Cómo vas sintiendo ese abdomen? Yo estoy sintiendo con ese abdomen fuerte. Aquí también agradecerte por esa disciplina que has tenido. Esa constancia. Agradecerte tú también por esa energía que has sacado para hacer esto. Para trabajar en tu cuerpo. Porque recuerda que no hay cuerpo fuerte sin mente fuerte. Entonces estamos trabajando no solamente lo físico. Sino nuestra mente. Así que bueno. Descansa. Y prepárate para mañana el día 6. Nos vemos. Namasté. Y.